El Gobierno del Valle avanza con las obras de adecuación final en la solución integral y funcional de movilidad en el sector de Juanchito, lo que permitirá que este martes 4 de junio quede habilitado el nuevo acceso a los barrios Ciudad del Campo y Urbanización Pereira sobre la calzada norte, lo que permitirá que los vehículos que provienen de Candelaria ingresen directamente por la calle 94. Para continuar con las obras, se realizará un cierre temporal del antiguo puente, por lo que habrá un plan de desvíos. Las personas que van de Cali hacia Ciudad del Campo y Urbanización Pereira deberán subir la calzada sur recientemente entregada, hacerle el retorno en el sector de discotecas para acoger nuevamente la oreja de ingreso hasta el sector de los barrios anteriormente mencionados. Tenga en cuenta que para ingresar al sector de Juanchito, el plan de desvíos quedará así. En el sentido Cali-Candelaria deberán tomar la calzada sur del nuevo puente y llegar hasta la antigua discoteca Citrón, donde deberán girar a la derecha para tomar la calle 94. En el caso de los vehículos que provienen de Candelaria, deberán hacer un retorno a la izquierda en el mismo sector de Citrón para tomar la calle 94. Se estima que el cierre del antiguo puente se extenderá por seis semanas, mientras se hacen las adecuaciones finales contempladas en el proyecto de solución vial integral de movilidad de Juanchito. Deiner Steven Sinisterra tiene una discapacidad que le impide utilizar sus piernas para desplazarse libremente, pero con las gafas de realidad virtual que utiliza en su clase de educación física, juega baloncesto al igual que lo hacen sus compañeros en el mundo real. Yo me siento como si estuviera en otro mundo, pues yo veo a mi alrededor y veo cosas muy buenas. Lo he utilizado por medio de la inclusión del deporte, los estudiantes que no tienen las mismas posibilidades o aquellos que no les gusta tanto un deporte, nos sirve perfecto para que tengan esa misma vivencia o lo más parecido posible en el área de educación física. Esta experiencia se vive en la institución educativa Jorge Isaacs, el placer, del municipio del Cerrito, donde hay una de las aulas STIN dotadas por el gobierno departamental. Mi especialidad es el manejo de este dron, que es el dron institucional, uno de los tres que mandó la gobernación. Estos drones se usan más que todos para el contenido multimedia y también para el monitoreo de la arquitectura. Por ejemplo, si presenta alguna gotera, con el dron se puede ver desde arriba para identificar dónde está el problema. Recientemente, la UNESCO destacó al Valle del Cauca como un referente en innovación educativa gracias a las estrategias de educación STIN que promueve el gobierno del Valle. La gobernadora Dilian Francisca Toro dará apertura al programa Bici y Rutas Escolares, con el cual se entregarán 1.108 bicicletas a instituciones educativas públicas del Valle para que los estudiantes tengan un medio alternativo y seguro de transporte. Estamos entregando estas bicicletas con todos los elementos de protección, pero también con un seguro y al mismo tiempo se les ha capacitado. El proyecto piloto iniciará el próximo martes 4 de junio en la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo y se extenderá a los municipios de Viges, Candelaria, Calimaldarién y Bolívar. Estoy muy feliz de esas bicicletas que les vinculan sobre todo a muchos niños, que hacen todo lo posible para poder venir a esta institución a aprender y saber muchas cosas. Ya me siento preparado para recibir la bicicleta, gracias a que ya hemos recibido capacitaciones sobre la seguridad vial y la mecánica. Gracias, gobernador. Bicirrutas Escolares hace parte de las estrategias del gobierno departamental para garantizar la permanencia educativa de niños, niñas y adolescentes. La West Valle continúa realizando visitas en viviendas, acueductos rurales y establecimientos de comercio del departamento para hablar con la comunidad sobre cómo prevenir el dengue y cómo darle un manejo adecuado al agua. Más de 683 visitas en vivienda, más de 2.900 actividades en concentraciones humanas, es decir, en establecimientos educativos, vulcanizadoras, empresas sociales del Estado, con el fin de verificar si hay o no vectores transmisor del dengue. Desde la unidad, el llamado es que todos los vallecaucanos eviten a toda costa tener en sus casas espacios que se puedan convertir en criaderos de zancudos. Debemos verificar que al interior de nuestras viviendas, en los lotes baldíos que tenemos cerca a nuestras casas, en nuestro vecindario, no tengamos depósitos donde las larvas y las pupas puedan reproducir y salir zancudos que después sean transmisores del dengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!